Un poco, por favor. Sí, por supuesto, Chotita. Ayer, bueno, primero, la llegada y el recibimiento de todo la fanaticada del Perú. Fueron a cubrir bastantes medios, isólogos, muchos seguidores de los certámenes, muchos seguidores de ellas fueron a recibir al aeropuerto. Fue una cosa de locos. Cualquier cantidad de gente. Mira, Renzo, de verdad, yo nunca había visto el aeropuerto tan lleno como lo vi ayer por las imágenes, en las redes sociales. Estaba sumamente agradecida con el cariño que le dieron ayer. La verdad, Patricio, pero ella está ingresando justo después de dos meses. Pero yo quiero ver, Patricio, o sea, dos meses que no veías a Luciana. Ahí está. Sí, la verdad, cuando yo fui, ella se fue de acá, inicio de octubre. Al día de hoy son más o menos dos meses y medio. Yo fui a finales de octubre para allá, pero solamente pude verla una hora, hora y media. La hora la vas a ver. La vi ayer, obviamente, después del aeropuerto. Estuvimos en su casa, su familia. ¡Mr. Jim! ¡No, no, no! ¡Por favor, Mr. Jim! ¡Preséntala como se merece que se apunta! Ingresa a los estudios de Pachacabá, la reina. ¡Ahí está! ¡Mi Gran Internacional, Luciana Fustes! ¡Hermosa, bella!